Música Han estado en Castilla y León, en el stand de Castilla y León y hemos podido acercarles aún más nuestro trabajo. He podido contar y darles a conocer lo que supone para nosotros la celebración del quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa, un evento que ellos sí que tenían información y conocían y que se han interesado fundamentalmente por la edición de Edades del Hombre que tendrá lugar en Ávila y Alba de Tormes. También conocían la exposición que tendrá lugar en la Biblioteca Nacional de España con motivo de este quinto centenario y también he tenido la ocasión y la oportunidad de contarles que todo nuestro trabajo en Fiturba y toda nuestra promoción se enmarca dentro de esta conmemoración. Ayer mismo presentamos la programación cultural que se desarrollará en las nueve provincias de Castilla y León con más de 1.200 actividades y también el trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Gobierno de España para hacer y realizar un plan de promoción internacional del quinto centenario en aquellos mercados donde queremos estar tanto consolidados como más especializados.